Y bueno, la verdad que contento porque con los logros que se ha obtenido los muchachos, yo creo que se merecen, tanto los muchachos como las familias como la institución se merece una cena de este tipo así que bueno, estamos trabajando para que el viernes salga todo bien ¿Qué detalles tendrá esta fiesta, digamos? Bueno, más de todo, te digo que hemos, por ejemplo, con el tema de un menú hemos hecho un menú que no salga tan costoso la tarjeta hemos puesto salamín, después pollo a la parrilla, ensaladas bueno, es el pan, hielo y después también hay un brindis con sidra y torta es un valor de 80 pesos al mayor y después los que es menores, en edad escolar de 12 a 5 años es un costo de 40 pesos creemos que no es una tarjeta tan cara y bueno, la idea es que todos participen exactamente, que vayan los muchachos con su familia, con los amigos ya tenemos, viene bastante bien lo que es la venta de tarjetas así que bueno, esperemos que por lo menos acompañe lo que es el tiempo bueno, por lo menos salga una noche linda Por supuesto, ¿dónde se va a llevar a cabo? en el Salón del Icuel, en el Centro de Unión de Empleados de Comercio hay por Calle Sarmientos, así que estamos, te digo, abocados en este momento a esa cena bien, ¿tiene un número limitado de gente como para aquellos que quieran reservar que no se duerman, no esperen hasta el último momento? sí, estamos manejando, queremos atender bien y nos manejamos en un número venimos bastante bien, te digo, con la tarjeta así que bueno, los que estén interesados se pueden comunicar al 420-181 o al 155-16900 hasta el día jueves por la tarde que es donde cerramos más o menos lo que es tarjetas para tener una idea de cómo ubicar la gente y las compras de las cosas también se pueden comunicar con cualquier miembro de la comisión o con cualquier jugador del AFI que ellos también tienen sus tarjetas para vender así que bueno, esperamos que el que quiera acercarse sea simpatizante del club o algún familiar o amigo esté presente también para alentar y apoyar a los muchachos por supuesto ¿cuántos son más o menos los campeones que van a estar celebrando el viernes con la noche? nosotros tenemos un plantel aproximadamente de 23, 24 chicos es decir que también se han invitado a chicos, a muchachos que han estado en el 2013 y que hoy no forman parte que por distintas temas de trabajo y otras cosas también no han podido estar y somos un grupo aproximadamente de 30 muchachos bien, bien, bien bueno, se merecen el festejo haber viajado tanto, ir a entrenar que también se mezcla con la rutina de siempre con el trabajo, con la familia y es por ello que se merecen el reconocimiento sí, claro que sí aparte te digo quizá cada vez que hemos hecho una nota siempre valoro el grupo que se ha formado hace ya 5 años que están jugando el mismo grupo se han acoplado algunos muchachos que la verdad que excelentes muchachos más de todo vamos a dejar los deportivos de lado pero en un grupo humano un grupo humano bárbaro así que siempre está tirando para adelante y eso es lo que un poco también ayudó a obtener los logros por supuesto bueno, están a receso ahora con la actividad de la serie exacto nosotros, mirá, la idea también del viernes es juntarnos y ya programar el comienzo de las prácticas la idea es empezar de a poco con las prácticas hoy estamos en una época que por ahí ya la tardecita está demasiado fresco pero bueno, los muchachos ya están medio viejitos y se pueden resentir vamos a dar las 9 áreas más